Magazine 730 Magazine 730 In Cali son más de 1380 recicladores activos trabajando en el reciclaje Bendito Dios y que Dios nos ayude y que Dios guarde nuestro trabajo Porque de todas maneras de esto dependemos casi, muchas familias dependemos de este trabajo Trabajamos para nuestras familias que tienen un impacto ambiental Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo Somos 28 asociaciones de nuestros recicladores Yo les aconsejo muchachos que el reciclaje es muy bueno Porque es un beneficio que cada una de nosotras, familias, nos vamos a necesitar Yo soy madre de casa de familia Y con eso voy a tener más comodidad para yo poder tener más a mi familia y hijos Soy recicladora hace 25 años Y madrugo a las 4 de la mañana y termino por ahí a las 2, 2 y media de la tarde Y eso gracias a Dios, eso es un buen trabajo y les aconsejo muchachos que no paren de reciclar Que nos sigan colaborando y que Dios los bendiga a ellos también Contamos con ustedes para que no se rompa la cadena Si quieres escuchar la mejor salsa del mundo Conéctate con Salsa Gorda Radio Todos los días a partir de las 10 de la noche con el DJ Chuleta Salsa Gorda Radio Descarga la aplicación de Play Store ¿Qué tal amigos? Les estamos dando la bienvenida a una emisión más de su Magazine 730 Hoy desde el centro de la ciudad de Cali Estás viendo Magazine 730 El secretario del Deporte, Carlos Diago, dio el aval para que los equipos Deportivo Cali y el América retornaran a sus labores Veamos la siguiente nota Magazine 730 Se terminaron de revisar los protocolos por parte del Deportivo Cali Tanto la implementación como toda la documentación Y hoy le damos el visto bueno y la autorización de parte de la alcaldía para que pueda iniciar práctica Muy contentos de ver a todo el grupo interdisciplinario Desde Secretaría de Deporte, Secretaría de Salud Demostrando que Cali, como ha sido a través de su historia Tiene un liderazgo dentro del deporte Somos pioneros en esta iniciativa de reanudar con los protocolos de seguridad Cumpliendo y acatando las normas al pie de la letra Y muy agradecidos con el municipio Por supuesto la alcaldía y las dependencias Quienes siempre han estado al frente y voluntariosos Para asistir y facilitar este proceso Yo creo que estamos listos Nosotros desde América Presentamos el protocolo De bioseguridad como uno de los primeros equipos aquí en Colombia Yo creo que ustedes han tenido la posibilidad hoy de ver la sede como la tenemos preparada Con una gran responsabilidad con estos protocolos de bioseguridad Porque si bien es cierto que hay una necesidad absoluta Imperiosa de volver a jugar lo antes posible De volver a entrenar Creo que tenemos que ser responsables con nuestros jugadores Con nuestros trabajadores Al respetar todo lo que nos han indicado de parte del gobierno Para que esto se haga de la mejor manera ¿Cuáles son estas responsabilidades? ¿De qué tratan los protocolos? Explícanos un poco sobre eso Bueno, mira Nosotros tenemos la posibilidad de tener 27 jugadores Inscritos dentro del protocolo Más el cuerpo técnico Esos 27 jugadores van a estar divididos en tres grupos Donde van a entrenar en diferente horario Grupos de 10 personas El último va a ser de 7 ¿Cuál es la idea? Que los jugadores lleguen Se les entregue un kit desde antes Con todos sus uniformes Y todo su tema de hidratación Su gel antibacterial La idea es que ellos lleguen Se haga un proceso de desinfección Ellos pasen por toma de temperatura A partir de allí No se pueden utilizar los camerinos Sino que vamos a utilizar esta zona Donde se va a respetar el distanciamiento Entre unos y otros Entre nada Entrenamiento totalmente individual En principio Donde no tendrán contacto los unos con los otros Y después a la salida Volverán a repetir el mismo proceso ¿El acompañamiento de la alcaldía y de la secretaría Ha sido también juicioso Para poder regresar a esta nueva realidad en el fútbol? Yo creo que ha sido fundamental En todo este proceso Afortunadamente la relación con el secretario Y todo su grupo de trabajo Ha sido muy cercana Siempre con el ánimo de apoyar Todo este tipo de proceso Es nuevo para todos Pero creo que Todos estamos en pro de De volver a entrenar Y volver a Reactivar a este sector de la economía Que es tan importante para la ciudad Por último un mensaje Para todos los cinchas Que están atentos A este nuevo proceso del América No Aprovechar para Decirles que sabemos Que el momento Del fútbol no es fácil Por todo lo que ha pasado últimamente Con tema de mayor y federación Pero yo creo que nosotros Como América Estamos enfocados en regresar Enfocados en cuidar A cada uno de nuestros jugadores Cada uno de nuestros empleados Para que esto sea una realidad Para que volvamos A reactivar después de una parada tan larga Creo que es la La más larga que ha tenido el fútbol En la historia Y a partir de allá Ser un regreso responsable Secretario del Deporte Carlos Diago Cuéntenos Ya ha conocido de primera mano Esos protocolos del América de Cali Para el reinicio De entrenamientos individuales ¿Cómo le fue? Bueno Visita con el equipo De la Secretaría del Deporte Que se ha encargado De los protocolos Mirando Cómo están implementados Acá en el América Nos vamos contentos Porque están todas las medidas Tomadas para la protección De los jugadores Y todo el equipo De la América Esperamos Que la América Hoy nos radique ya Formalmente Los protocolos Y darle vía libre Para que pueda arrancar Entrenamientos El presidente Romero Le explicó uno a uno Los pasos ¿Si están viables Para el reinicio De este equipo Con los entrenamientos? Si Hay unos protocolos Estándar Que ha pasado La BIMAYOR Se están cumpliendo Satisfactoriamente Y esperemos Que ya próximamente El América de Cali Pueda Seguir entrenando Acá En la sede de Cascajal Secretario El acompañamiento De usted Como Secretaría Del deporte La alcaldía Ha sido clave Para que los dos equipos En este caso La América Puedan regresar A esta nueva normalidad En el fútbol Yo creo que es muy importante Poderle brindar A todos los caleños Tanto americanos Como caleños Un espacio muy importante Donde se puedan estar Desde su casa Con entretenimiento Que puedan distraerse Yo creo que el fútbol Es muy importante Para salud Ya que Da esparcimiento A toda la familia Magasín 730 Oscar Tunjo Automobilista caleño En compañía De otros deportistas Colombianos Se encaminan Hacia Europa Este próximo 19 de julio Estuvimos conversando Con él Antes de su partida Y nos estuvo contando Un poco De las expectativas Acerca de este viaje Al viejo continente Veamos la nota Que nos preparara Carlos Alberto Tavares Maya Magasín 730 Se van nuestros muchachos Los deportistas Por fin ese vuelo El que va a llevar El primer contingente Más de 100 deportistas Ya vía a Europa De varias disciplinas Deportivas Estamos con Oscar Tunjo Nuestro piloto Consagrado A nivel internacional Alegra Oscar Saludarlo Bienvenido Muchas gracias Muy feliz de poder Estar con ustedes El día de hoy Ya no le pume Os quita pues por cariño Pero ya nos creció ¿En qué año está ya? Ya 24 años 24 añitos Qué bueno Bueno ¿Cómo se acomodó todo? ¿Cómo es el viaje? ¿Dónde van a llegar? Bueno Fue algo realmente Que se trabajó Desde a inicios De este mes Pues varios deportistas Teníamos como la urgencia De reactivar todo el tema Sobre todo Pues teniendo en cuenta Que teníamos varios Contratos firmados En Europa Que en Europa Pues también ya ha empezado A ver como cierta flexibilidad Para la reactivación De las competencias Entonces El Ministerio del Deporte En conjunto con la Secretaría Del Deporte De aquí de Cali Nuestro secretario Carlos Diago Y también pues con el apoyo De Inder Valle De Carlos Felipe López Pues hubo una gestión De parte De lo que era El departamento Y la ciudad De mandar deportistas Importantes y representativos A este vuelo Lo mismo hicieron En diferentes departamentos Y diferentes ciudades Y con el Ministerio del Deporte Se hizo la gestión Por el gobierno nacional Y se logró Pues llegar A un cierto acuerdo Con las En este caso Unión Europea Para que hubiera un permiso Para poder entrar deportistas Este vuelo estará viajando De Bogotá A Madrid Y bueno De ahí cada uno Pues tomará Como su rumbo Claramente se están tomando Todas las medidas Pertinentes de seguridad Para que el vuelo Sea exitoso Y que somos Alrededor de 160 deportistas Que arrancaremos Actividades Ya en estas Últimas semanas Del mes de julio O sea Es como La obligación Hasta Madrid Es el compromiso Que tiene El gobierno colombiano De ahí para allá Cada uno Por su lado Exactamente Sí Aunque bueno Cabe resaltar Que en este caso Pues nos dan la oportunidad Primero de entrar al país Y luego de ahí De reacomodarnos Para que cada uno pueda En este caso En el mío personal Viajar a Alemania Y ahí empezar Pues todo el tema De preparación Con mi equipo Cada uno De los deportistas Pues tomará el rumbo Su destino final Y bueno De ahí ya empezará Todo el tema De preparación Claro Ya estando en Europa Es mucho más fácil Oscar ¿Algunos requisitos? ¿Ustedes llegan a cuarentena Común y corriente? ¿O cómo es lo de bioseguridad? ¿Qué se va a manejar? Bueno Por temas de tiempo Y sobre todo Pues por compromisos De competencias Ha habido Pues un cierto acuerdo De que todas las medidas De seguridad Se iban a tomar previas Entonces Nos hemos hecho Todos los exámenes De COVID Estamos tomando Todos los protocolos Y todas las medidas De seguridad Para que apenas Lleguemos a Europa No tengamos que cumplir Esa cuarentena Y así podamos Volver lo antes posible Cada uno A sus respectivos países Y también A sus respectivos Deportes ¿No? Porque Tener una cuarentena De 15 días Sería estar 15 días En Madrid Y bueno Tener que esperar Ahí esos 15 días En un hotel Y todo eso Entonces Nos dieron la oportunidad Directamente de viajar Pero pues pasando Todos los protocolos De cada Según el país Que esté establecido Claro Alemania Primera competencia Estaré primero Viajando a Alemania Sobre todo Para entrar En contacto Con todo el equipo Preparar lo que será La primera carrera También tengo Un test programado En North Sleven A finales del mes de julio Y de ahí en adelante Pues empezaré A viajar entre Europa La primera carrera Será Italia De ahí seguirá Holanda Francia Y cerraremos La temporada en España Y bueno Tengo varias opciones También de poder Estar haciendo Otro par de carreras Pero dependerá mucho Cómo vaya evolucionando Todo el tema De la pandemia Sobre todo De que no van a ser En Europa Sino que están programadas Para que sean En Medio Oriente O en Asia Entonces Dependemos mucho De todo eso Recordemos su escudería Oscar Bueno este año Tengo la gran fortuna De estar Representando Una gran marca Como lo es Mercedes Benz Y bueno Esta temporada Estaré con un equipo alemán El equipo se llama Toxport Así que Espero poder hacer Una gran temporada Y que este retorno A la marca Puede ser muy exitoso Y podamos conseguir Grandes cosas juntos ¿Ya se queda Por el resto del año Allá en Europa? Esa es la idea Tratar de estar Hasta finales de año Ver también Cómo va evolucionando Todo Y bueno Tratamos como De mantener activos Que es algo fundamental Pero bueno Veremos qué va pasando Yo creo que Para nosotros Es una gran alegría Poder volver a nuestra rutina A nuestras actividades Y ojalá poder darles Unas alegrías A los colombianos Que a pesar De este difícil momento Que pasamos Que atravesamos De mucha incertidumbre Podamos traerle Una alegría Con una victoria O un triunfo Así será Pues Oscar Nos alegro saludarlo Y haber tenido Esta oportunidad Por lo menos De despedirlo Decirle hasta luego Y desearle lo mejor Sabemos desde los logros suyos No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Buen viaje Estaremos muy pendientes De todo lo que conquiste En Europa Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Por el cariño Y bueno Ojalá pueda ser un año Lleno de éxitos No solamente para mí Sino para todos Los deportistas colombianos Magazine 730 Estuvimos conversando Con Carlos Alberto Diago Secretario de Deporte Estuvimos tratando De varios temas Relacionados Con el deporte Y sobre todo El tema Del pasaporte Sanitario Para qué es Y quiénes deben De solicitarlo Sobre todo Las personas Que les gusta Salir a hacer deporte Al aire libre Veamos la nota Que nos preparará Carlos Alberto Tavares Maya Magazine 730 Bueno Hablemos del pasaporte Digital deportivo Que es importante Que nuestros televidentes Y a través de nuestros canales La gente se dé cuenta Es muy importante Tomar conciencia Que cualquier iniciativa Para evitar El contagio Es importante Y más Cuando se hace Una actividad física Es responsable Por eso invitamos A que los deportistas A todos los que hacen Actividad física Saquen ese pasaporte Sanitario ¿Por qué? Porque nos estamos Blindando nosotros Y las personas Que están en el entorno Si yo hago actividad física Y que tengo el pasaporte Sanitario Y las personas Que están acompañándome También tienen ese pasaporte Sanitario Pues estuve evitando Algún riesgo Y estoy Pues minimizando el riesgo Pero si hay personas Con las que yo practico Actividad física Que no tienen pasaporte Puede ser una Que tenga el COVID Otra que un familiar Lo pueda tener O que una de esas Ocho preguntas Ha dado a que La persona no pueda tener El pasaporte Esto está conectado Con Secretaría de Salud Muy importante Eso no dura mucho tiempo Eso es la cédula Ocho preguntas Y tiene el pasaporte De manera digital O física Como lo quiera Invitamos a que Seamos conscientes Que todas estas medidas Son por el bienestar De todas las personas Que practican deporte Y por todos los caleños Los que quieran hacer La diligencia físicamente ¿Dónde tienen que ir Secretario? Se meten a la página De la alcaldía Buscan pasaporte Sanitario Y es muy fácil Le unen click Al de deporte Y actividad física Y meten la cédula Y hacen ocho preguntas Dirigen ocho preguntas Y listo Bueno Se comienzan a activar Los equipos profesionales Carlos Los equipos de Cali Los cercanos El de Palmira Por ejemplo Que es Orson Marzo ¿A ellos también Les toca ese pasaporte? ¿Como equipos profesionales? Sí Toda la actividad física Todo el deporte caleño Está articulado Ya hemos venido Trabajando con los clubes Deportivos Con las unidades Recreativas Con las ligas Y todo el que haga Actividad física Tiene que tener Ese pasaporte sanitario Que nos Que nos obliga Pues a tener Ese pasaporte sanitario Pero que nos da La seguridad De que estamos mitigando El riesgo De infección del COVID ¿Qué otras noticias Podemos entregar Secretario? Que estamos trabajando Por una ciudad deportiva Siempre pioneros Siempre estando adelante A nivel nacional Con todo lo relacionado Con el deporte Y agradezco mucho Muchas gracias Dios los bendiga En nuestro recorrido Por las diferentes comunas De Santiago de Cali Nuestro compañero Carlos Alberto Tabárez Maya Se encontró Con una persona Amante de los peluditos Como se conocen Las mascotas Él nos cuenta un poco La historia De como poco a poco Ha ido ayudando A los perritos Que se encuentran Abandonados en la calle Veamos su historia Magazine 730 Nos hemos encontrado Con un amigo De los animales Animalistas Les digo yo Ahorita me corregirá Jaime Andrés Gutiérrez ¿Cómo se les dice A ellos? Nos alegra Jaime saludarlo Bienvenido ¿Cómo le va? Muy buenos días ¿Cómo está? Bien afortunadamente Bueno ¿Cuál es la historia De todos estos caninos? Pues Los perritos Todas son perritas Ya Y Todos son recogidos Entonces pues Uno ¿Cómo le va a decir Que no a un perrito Cuando uno lo ve Que está sufriendo En la calle Mojado Bien sucio Sí Con hambre Entonces pues De parte uno Hay corazón ¿No? ¿Siempre ha tenido Ese corazoncito? Ajá Sí Siempre Siempre Pero Casado Soltero ¿Dónde los tienen Las perritas? Pues Yo vivo con mi esposa Vivimos por aquí En López Segunda etapa Y pues En la casa Gracias a mi Dios Que en la casa Es grande Y hay una terraza Entonces Ellos están ahí Y yo siempre Los saco Como tres veces Al día Para que se Desestresen Porque yo Es igual que uno Se estresan en la casa Pero la esposa También se vuelve Cómplice Ah sí Siempre Siempre La mujer es la que Le hace la comida Y Le damos Los tres almuercitos Las tres comidas Pues ¿Cuál fue la primera Que recogió? La primera Es Kiara Ella es Kiara Ella lleva por ahí Unos siete años Conmigo ¿Cuál es Kiara? Esta grandecita La gordita Kiara ¿no? Sí Esta sí Pues un día Estaban pasando Porque Antes de ella Yo tenía una dálmata Y se nos murió Y entonces Queríamos como una perrita Y pasaron Y esta nos la vendieron En veinte mil Pesos Y de ahí siguió Chiqui Que la recogí Luego negra Que llegó a la casa Ella Siguió ella Y por último Canela ¿Usted mismo le coloca Los nombres? A veces Con la mujer A veces Bueno ¿Y cuál es el comportamiento Entre ellos? ¿Comienzan a convivir? ¿O hay alguno Que es rebelde? ¿Hay alguno Que le tira al otro? ¿Cómo es? Pues como todas Son mujeres Entonces pues Siempre hay como Una rivalidad Chiqui Es la Como que La que quiere mandar Ella Ella es la que No se deja montarla De nadie más Entonces Ella y ella Pelean mucho ¿Y la más noblecita ¿Cuál es? La más noble Negra Ella fue la que llegó solita ¿No? Sí Ella llegó solita Bueno Y cuando ya los encuentra Jaime Andrés Los someten a exámenes A una desparasitación Las operan ¿Cuál es el proceso? Pues ahí los llevamos Al veterinario Un buen veterinario Sí Se le da una desparasitada Se le toman Los exámenes Y todo Entonces pues Se le sigue con los purgantes Y las vacunas ¿Sale muy costoso? Pues no Si uno lo mira No Pues Después que uno quiera Los animales No hay Eso no importa ¿No? Eso es verdad ¿Y tiene hijos O estos son los hijos? Tengo uno Pero no vive conmigo Entonces pues Ellos como Me tapan como ese hueco Por lo que no tengo más hijos Ellos también necesitan ese afecto ¿No? Ese cariño Sí, sí Siempre Siempre Ellos le deciden mucho cariño Y mucho respeto a uno ¿Cuál es el consejo Jaime Para quienes estén viendo esta nota A través del canal universitario Con los caninos Porque a veces Las personas los tienen en sus casas Pero no los tienen en las condiciones Que deberían de tenerse los perros Pues Tenerle mucha paciencia Y Como mucho amor ya Más que todo el amor Porque pues Hay personas que de pronto No Le tienen un perro No le llevan No le llevan Como esa satisfacción No se la llenan Y ahí donde uno ve Los perros que están en la calle Los abandonan Entonces Las recomendaciones Esas Es como un niño Ya los animales Son como un niño Que hay que enseñarles Para que ellos así Se eduquen Y Sacarlos Entenderlos Hablarles mucho Ellos se dan a entender Que Cuáles son las necesidades Que tienen ellos ¿Se convierten en hijos? Básicamente sí Bueno Jaime Pues qué bueno Habernos lo encontrado Estas noticias son muy saludables Muy Muy importantes Para que La gente Sepa ¿No? Y las campañas que hay De no tratar mal Los animales Que a veces les dan maltrato Entonces Al contrario Hay que darles ese afecto Ese cariño A todos estos animalitos Ah bueno Muchas gracias Y pues Para ustedes Que de pronto No tienen un perrito Darse la oportunidad Ellos le enseñan mucho a uno De verdad que sí Magazine 730 Y continuando con el tema De las mascotas Estuvimos hablando Con Paula Soto Nos cuenta un poco Acerca de los cuidados Que hay que tener Y lo que debemos saber Antes de conseguirnos Una mascota Magazine 730 Nos encontramos Aquí en En un sitio Muy especial Que se llama Amigos Mágicos Centro Veterinario Nos vinimos hoy Acá a conversar Un poco Con el personal De este lugar Porque Pues de hace un tiempo Hacia acá Las mascotas Se han convertido En una parte Importantísima En la vida De muchísima gente Paola Quien nos va a contar Un poco acerca De cómo es el manejo De estos integrantes De la familia Porque ya son parte De la familia De muchísimos hogares En toda parte del mundo Buenas tardes Bienvenida a Magazine 730 Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Cuéntame un poco acerca De cómo De cómo se debe manejar Una tenencia De las mascotas En las casas Sin llegar a Lo que he escuchado yo Sin llegar a humanizarlas Pero siempre dándoles Como el mejor estilo de vida Bueno La tenencia responsable De las mascotas Básicamente Se basa en Cuidados Sencillos Vacunas Desparasitar Cada tres meses Se deben desparasitar Las mascotas Tanto perros Como gatos Tener cuidados En casa A la hora de entrar Ahora más Con el tema Pues de la pandemia De estar limpiando Las paticas Hay miles de productos Que se pueden utilizar Desinfectantes Que manejamos nosotros Acá en la tienda Se pueden hacer Con clorexidina Y básicamente Una consulta rutinaria Con el médico veterinario Cada seis meses Para realizar Exámenes previos Para saber Cómo se encuentra La mascota En qué estado está ¿Qué debe analizar Una persona Antes de adquirir Una mascota? Bueno Depende Hay muchas Muchas situaciones En ese caso Por ejemplo La persona Si no tiene tiempo Debe darse cuenta O debe de analizar El espacio En el que se va a encontrar Esa mascota Que no sea tan grande Que sea una mascota pequeña Que si quiere andar con ella Pues todo el tiempo Que sea una mascota Que se pueda manejar En este caso Mascotas pequeñas De apartamento O en su defecto Lo que ha crecido Mucho últimamente Son los gatos Hay gente Que ya prefiere Son gatos A perros Pues porque los gatos Son más independientes En este caso Eso te voy a preguntar En ese caso Porque uno está acostumbrado Por lo menos Que llega a la casa Y sale el perrito A saludarlo Y todo Pero con los gatos No pasa esto Entonces ¿Cómo asumir uno Ese cambio de actitud Ante las mascotas? Bueno Los gatos De por sí Son mascotas Especiales Son muy especiales No son como los perros Que salen Te baten la colita Te ladran Y eso No Los gatos Son completamente diferentes El gato Te saluda cuando quiere Básicamente Pero en realidad Es una mascota Que es muy fácil de tener ¿Ya? Un gato Rara vez se te enferma ¿Ya? A diferencia de un perrito Porque es que el perrito Uno lo está sacando Todo el tiempo ¿Ya? El gato no El gato cuando quiere Te saluda Cuando no Pero pues Eso ya va en Personalidades Como tal De cada mascotica Básicamente eso ¿Qué otra cosa Se debe tener en cuenta Por lo menos En el momento De la alimentación Porque pues Ya no se acostumbra Como anteriormente Se hacía Que lo que quedaba De la comida De la casa Se le daba A la mascota Bueno Las mascotas Han tenido un cambio A lo largo de la historia Muy notorio Ahora las mascotas Son domésticas 100% domésticas Ya no son mascotas Que son Como antes Que eran carnívoras 100% ¿No? Ya ahorita Por eso existen Diferente variedad De alimentos Para cada mascota Y de acuerdo También a su edad Viene para adulto Cachorro Y adultos mayores Entonces eso es algo Muy muy particular Que se debe tener en cuenta También con cada mascotica La alimentación Como te digo Pues varía de acuerdo A su edad Y hay diferentes tipos De alimentación Entonces es eso ¿También varía De acuerdo A si son operados? Sí También varía Porque ya cuando son mascotas Que están esterilizados Que se les llama Bajan los niveles energéticos De cada producto Entonces hay que cambiar Hay que manejar Alimentos especiales Para cada Eso se llama Para cada Para cada requerimiento De cada De cada mascota ¿Qué de real Tiene el mito De que Los animales Cuando se hacen esterilizar Tienden a la gordura? Es muy cierto Pero eso también depende Del tipo de alimentación Que le estés manejando Si por ejemplo Una mascota esterilizada Le empiezan a manejar Un producto de cachorro Se va a subir de peso Rapidísimo Si le empiezan a manejar Comida de sal También También empieza A subir de peso Para eso existen Los alimentos light Que son los que van A controlar el peso Y van a estabilizar La mascota en ese peso Y evita que sigan subiendo Yo tengo una curiosidad Uno En la parte del ejercicio Con los perros Uno coge su perro Le pone su collar Y sale uno a caminar Pero y con los gatos Con los gatos El cuidado Es más que todo Alimentación Básicamente alimentación Y más con los gatos esterilizados Tienden a subir Súper rápido de peso Entonces para ellos Existen las dietas light O las dietas que vienen Con ingredientes especiales Como la L-carnitina Que lo que hace Es que ayuda a quemar grasa Localizada Que no sirve Que no funciona en el cuerpo Eso hace Y también el ejercicio Para gatos Existen muchas maneras De hacer ejercicio No como los perros Que los sacamos Pero si existe El gimnasio para gatos Que es precisamente Por eso se llama gimnasio Porque hacen ejercicio ahí Entonces se suben Se bajan Y rascan ahí O sea es algo parecido Pero cambiando el tamaño Como lo que se le consigue A los hámster Exactamente Tal cual Así es Bueno Paula una recomendación A la gente Que quiera adquirir mascotas En estos momentos Bueno Importantísimo Que si van a comprar Sean conscientes Sean conscientes De que comprar una mascota No es un juguete Y más si tienen niños Que si van a adoptar Es la misma situación Que si van a adoptar Sean responsables Que si cogen Una mascotica De la calle Pues bueno La traigan inmediatamente Al veterinario Porque es lo que necesita Una consulta médica Para revisar Que todo se encuentra En perfecto estado Y perfecto funcionamiento De esa mascotica Entonces los invitamos Para que por favor Sean conscientes Y una invitación A la gente Que quiera venir aquí A conocer La Amigos mágicos La tienda veterinaria Entonces Donde se encuentran Localizados Y invita a la gente Para que venga Claro que si Nosotros estamos acá Ubicados en la carrera Octava Número 6305 Esto es por la base aérea Muy fácil de llegar Acá nos encuentran Al ladito de una virgen Estamos súper cerca Y tenemos whatsapp También Por si quieren Nos pueden buscar En redes sociales Estamos en facebook En instagram Para que nos busquen En google También nos encuentran Pueden buscarnos Y acá con mucho gusto Los atendemos Estamos presos para todo Amigos mágicos Amigos mágicos Centro veterinario Contamos con todos Los servicios Veterinaria Almacén Tenemos peluquería Lo que no tengamos Se lo conseguimos No importa Eso Bueno muchas gracias A ti que estés bien Chao En Cali Son más de 1380 Recicladores Activos Trabando En el reciclaje Bendito Dios Y que Dios nos ayude Y que Dios guarde En nuestro trabajo Porque de todas maneras Pues de esto dependemos Casi muchas familias Dependemos de este trabajo Trabajamos para nuestras familias Que tienen un impacto ambiental Nos sentimos orgullosos De nuestro trabajo Somos 28 asociaciones De nuestros recicladores Yo les aconsejo Muchachos Que el reciclaje Es muy bueno Porque es un beneficio Que cada una de nosotras Familias Los vamos a necesitar Yo soy madre Madre de casa De familia Y con eso Voy a tener más Comodidad Para yo poder Tener más De su uso Tener más A mi familia Soy recicladora Hace 25 años Y madrugo A las 4 de la mañana Y termino por ahí A las 2 2 y media de la tarde Y eso Gracias a Dios Eso es un buen trabajo Y les aconsejo Muchachos Que no paren de reciclar Que nos sigan colaborando Y que Dios los bendiga A ellos también Contamos con ustedes Para que no se rompa La cadena Si quieres escuchar La mejor salsa del mundo Conéctate con Salsa Gorda Radio Todos los días A partir de las 10 de la noche Con el DJ Chuleta Salsa Gorda Radio Descarga la aplicación De Play Store Bueno y así llegamos Al final de una emisión Más de su magazine Magazine 730 Esperamos que todo Haya sido el agrado De ustedes Gracias por su compañía Y nos vemos En una semana Magazine 730 Magazine 730